El Día de los Inocentes rememora el pasaje bíblico que cuenta la matanza de los niños menores de dos años, ordenada por el rey Herodes para encontrar al niño Jesús, que ya había nacido. Su objetivo no era otro que deshacerse del Mesías, futuro rey de los judíos, pues su presencia amenazaba la continuidad de él como monarca. Hoy en este día cuando conmemoramos a los Santos Inocentes, que ahora se celebra el 28 de diciembre, se es gran costumbre gastar todo tipo de bromas para pasar una jornada divertida. ¿Tú qué opinas? ¿No es esto una pérdida de sentido y de reverencia a un profundo dolor que aconteció? ¿No es esta festividad gastando bromas un signo de nuestros tiempos que ha perdido ya toda conciencia de aquello que es importante? ¿Parecerá amargado aquel que en lugar de reconocer un día para gastar bromas, reconozca un día donde se hubo tanto dolor? La meditación del libro Hablar con Dios, el martirio de los inocentes. Herodes al ver que los magos le habían engañado, se irritó en extremo y mandó matar a todos los niños que había en Belén y toda su comarca, de dos años para abajo, con arreglo al tiempo que cuidadosamente había averiguado de los magos. Así nos narra el Evangelio este triste suceso. No hay explicación fácil para el sufrimiento, mucho menos para el de los inocentes. El relato de San Mateo nos muestra el sufrimiento a primera vista inútil e injusto de unos niños que dan su vida por la persona y por la verdad que aún no conocen. El sufrimiento escandaliza con frecuencia y se levanta ante muchos como un inmenso muro que les impide ver a Dios y su amor infinito por los hombres. ¿Por qué no evita Dios, todopoderoso, tanto dolor aparentemente inútil? El dolor es un misterio y sin embargo, el cristiano con fe sabe descubrir en la oscuridad del sufrimiento propio o ajeno, la mano amorosa y providente de su Padre Dios, que sabe más y ve más lejos y entiende de alguna manera las palabras de San Pablo a los primeros cristianos de Roma. Para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien, también aquellas que nos resultan dolorosamente inexplicables o incomprensibles. Tampoco podemos olvidar que la felicidad mayor y de nuestro bien auténtico no son simplemente los que soñamos y deseamos. Nos es difícil contemplar los acontecimientos en su auténtica perspectiva. Siempre observamos una parte muy pequeña de la verdadera realidad. Solo vemos la realidad de aquí abajo, la inmediata. Tendemos a generar la existencia terrena como la definitiva y no con poca frecuencia consideramos el tiempo aquí en la Tierra como el momento en el que deberían realizarse y ser saciados las ansias de perfecta felicidad que nuestro corazón encierra. Hoy, 20 años más tarde, seguimos conmoviéndonos al pensar en los niños degollados y en sus padres. Para los niños, el tránsito fue rápido. En el otro mundo conocerían enseguida por quién habrían muerto, cómo le habían salvado y la gloria que les esperaba. Para los padres, el dolor sería más largo, pero aún cuando murieran, comprenderían también que Dios estaba en deuda con ellos. Paga las deudas con creces. Unos y otros sufrieron para salvar a Dios de la muerte. El dolor se presenta de muchas formas y en ninguna de ellas es espontáneamente querida por nadie. Sin embargo, Jesús proclama bienaventurados, dichosos, felices, afortunados a los que lloran. Es decir, a quienes en esta vida llevan algo más de cruz, enfermedad, incapacidad, dolor físico, pobreza, difamación e injusticias, porque la fe cambia el signo del dolor que junto a Cristo se convierte en una caricia de Dios, en algo de gran valor y fecundidad. Estos fueron rescatados de entre los hombres como primicias ofrecidas a Dios y al Cordero. Estos acompañan al Cordero dondequiera que va. Así nos dice el Apocalipsis. La cruz, el dolor y el sufrimiento fue el medio que utilizó al Señor para redimirnos. Pudo servirse de otros medios, pero quiso redimirnos precisamente por la cruz. Desde entonces el dolor tiene un nuevo sentido, solo comprensible junto a él. El Señor no modificó las leyes de la creación. Quiso ser un hombre como nosotros, pudiendo suprimir el sufrimiento, no se lo evitó a sí mismo. Aunque alimentó milagrosamente a muchedumbres enteras, él quiso pasar hambre, compartió nuestras fatigas y nuestras penas. El alma de Jesús experimentó todas las amarguras, la indiferencia, la ingratitud, la traición y la calumnia. El dolor moral en un grado sumo al cargar con los pecados de la humanidad, la infamante muerte de su cruz. Sus adversarios estaban admirados por lo incomprensible de su conducta. Salvó a otros, decían en tono de burla, y a sí mismo, no puede salvarse. El Evangelio nos dice, era preciso, que el Mesías padeciera esto. Después de la resurrección, los apóstoles serían enviados al mundo entero para dar a conocer los beneficios de la cruz. El Señor quiere que evitemos el dolor y que luchemos contra la enfermedad con todos los medios a nuestro alcance, pero también quiere que demos un sentido redentor y de purificación personal en nuestros sufrimientos y dolores, también en los que nos parecen injustos o desproporcionados. Esta doctrina llenaba de alegría a San Pablo en su prisión, y así lo manifiesta a los primeros cristianos. Ahora me alegro, les dice, de mis padecimientos por vosotros, y suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia. No les santifica el dolor a aquellos que sufren en esta vida a causa de su orgullo herido, la envidia o los celos. Cuánto sufrimiento fabricado por nosotros mismos. Esta cruz no es la cruz de Jesús, sino que surge precisamente por estar lejos de Él. Esa cruz es nuestra y espesada y estéril. Examinemos hoy si nuestra oración llevamos con garbo la cruz del Señor. Frecuentemente esta cruz consistirá en pequeñas contrariedades que se atraviesan en el trabajo, en la convivencia. Puede ser un imprevisto con el que no contábamos, el carácter de una persona con la que necesariamente hemos de convivir. Planes que debemos cambiar. Instrumentos de trabajo que se estropean cuando más eran necesarios. Aquellas dificultades producidas por el frío, por el calor, las incomprensiones, una pequeña enfermedad que nos hace estar con menos capacidad para el trabajo ese día. El dolor pequeño o grande aceptado y ofrecido al Señor produce paz y serenidad. Cuando no se acepta, el alma queda desentonada y con una íntima rebeldía que se manifiesta enseguida al exterior en forma de tristeza y de mal humor. Ante la cruz pequeña de cada día, hemos de tomar una actitud decidida de cargar con ella. El dolor puede ser un medio de que Dios nos envía para purificar tantas cosas en nuestra vida pasada, para ejercitar las virtudes, para unirnos a los padecimientos de Cristo Redentor, que siendo inocente sufrió el castigo que merecían nuestros pecados. Los mártires inocentes proclaman tu gloria en este día, Señor, pero no de palabra, sino con su muerte. Concédenos por su intercesión, testimoniar con nuestra vida, la fe que profesamos de palabra. Los niños inocentes murieron por Cristo, siguiendo así al cordero sin mancha a quien alababan diciendo, Gloria a ti, Señor. Los que padecen con Cristo tendrán como premio el consuelo de Dios en esta vida y después el gran gozo en la vida eterna. Muy bien, siervo bueno y fiel, ven a participar de la alegría de tu Señor. Así nos dirá Jesús al final de nuestra vida si hemos sabido vivir las alegrías y las penas junto a Él. A los bienaventurados, Dios enjugará las lágrimas de sus ojos y la muerte no existirá más. Ni habrá duelo, ni llantos, ni fatigas, porque todo habrá pasado ya. La esperanza del cielo es una fuente inagotable de paciencia y de energía para el momento del sufrimiento fuerte. De igual modo, al saber por la fe que nuestros dolores y penas son de enorme utilidad a otros hermanos nuestros, nos ayudará a sobrellevar con garbo estos sufrimientos y fatigas. En relación a lo que Dios nos tiene preparado, nos debe parecer el peso de nuestras aflicciones. Nos puede suceder que ante una situación dolorosa no sepamos cómo acertar. Quizá nos recogemos un instante en oración y nos preguntamos qué haría el Señor en estas mismas circunstancias y así tendremos abundante luz. A veces bastará hacer un rato de compañía a la persona que sufre, conversar con ella en un tono positivo y animarla a que ofrezca también su dolor por las intenciones que él pretenda necesarias, ayudarle a rezar alguna oración, escucharla, etc. Cuando en estos días tantas personas se olvidan del sentido cristiano de estas fiestas, nosotros pondremos la luz y la sal en las pequeñas mortificaciones, bien seguros de que así damos una alegría al Señor y contribuimos a acercar a Belén a otras almas. La contemplación frecuente de María junto a la cruz nos enseña a ofrecer nuestros dolores y sufrimientos, a tener una gran compasión de los que sufren. Pidamos hoy que nos enseñe a santificar el dolor, uniéndolo a su Hijo Jesús. Pidamos a estos santos inocentes que nos ayuden a amar la mortificación y el sacrificio voluntario, a ofrecer el dolor y a compadecernos también de quienes sufren.